¿Quién tomó Nolta? Si no, la gente sí se lo recomienda Aguanta, aguda ¡Venga! ¡Ven! ¡Vayamos! ¡Ven! 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 Si se la saben, la cantan con espada, con dada. Si se la saben, la cantan con espada, con dada. Si se la saben, la cantan con espada, con dada. Si se la saben, la cantan con espada, con dada. ¡Gracias!